Actualmente estoy trabajando en la investigación de los efectos de la melatonina y la enzima convertida en la giotensina en los carromitili elegans en el modelo de Alzheimer. Esta investigación se basa en estudiar enfermedades del Alzheimer mediante los gusanitos de carromitili elegans o como dicen sí, elegans, y le estoy aplicando la melatonina para poder estudiar la memoria asociativa en estos gusanos. ¿Por qué? Porque los pacientes de Alzheimer tienden a perder la memoria en el transcurso de la enfermedad. Y también estoy estudiando la disminución de las beta-amiloides, que se ha visto que la melatonina también disminuye esa cantidad. ¿Qué conlleva esta investigación? Es mejorar la memoria asociativa como también los procesos cognitivos y mejorar también la vida de las personas que padecen de esta enfermedad. Mi meta con esta investigación es poder ayudar a los pacientes que padecen de Alzheimer a mejorar su memoria asociativa mediante la melatonina y también mejorar procesos moleculares que se han visto afectados por esta enfermedad. Otro de los motivos en que estoy en esta maestría de neurociencia es porque para mí es muy importante estudiar el Alzheimer ya que yo tengo un familiar que lo padece y sería interesante por medio de la melatonina aplicarla en el campo de la neurociencia ya que la melatonina se ha visto que ha ayudado a la mejoría de la memoria asociativa y esto me ha ayudado a entender que en futuras investigaciones se puede utilizar para poder ayudar a otros pacientes en su mejora de la memoria asociativa y los procesos cognitivos.